¡Amén! ¡Vámonos! Y tenemos ¿Están buenos? Hola a todos, buenos días amigos suscriptores del canal de YouTube CulturaC.A Pues el día de hoy nosotros nos vamos de aventura compañera Lo cual vamos a visitar lo que es una poza llamada La Sirena Que está ubicada en San Antonio En San Antonio, espero les guste este video Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende la hora que usted vea este video a través del canal de YouTube CulturaC.A Espero que se encuentren muy bien Como ya lo dijo la compañera, el día de hoy vamos a aventurar A conocer una poza que se llama La Sirena Está ubicada en la comunidad de San Antonio, Vados, Colomoncagua y Tibuca Así que desde acá de nuestra comunidad del castaño Nos vamos a movilizar a la dichosa poza Vamos a ir a conocer ya que se escucha Que la deja poza es un poco como encantada Según tengo entendido, según años atrás Las historias que nos han relatado sobre lo que es la poza de La Sirena Así que amigos, no se puede perder de ver este hermoso video Así que saluditos También tenemos este hueco que observamos ahí en el video Acá es donde veníamos a sacar tierra Ahí para lo que es repellar las casas Ya hoy ya se está perdiendo esa costumbre Porque ya hoy prácticamente toda la mayoría de las personas Tienen lo que son las casas así de material de bloque Y antes eran solo de adobe Entonces con esta tierra Se hacía más fácil para poder repellarlas Y quedaban pero bien bonitas Chelitas, chelitas las casas Bien, como podemos observar Nosotros ¿Se acuerda cuando utilizábamos esto Y lo pegábamos en la mano y decían que esto es todo? Bueno, pues ve a ver Recordamos nuestra En nuestra niñez Cuando teníamos de unos 7 u 8 años Nosotros nos encantaba Esto blanquito que se pone aquí Nosotros lo poníamos así en el brazo Decíamos así, ve Bueno, casi no tiene mucho Pero quedaba así Nosotros éramos felices Dijíamos que era tatuaje esto Ahora nos reímos de nuestra inocencia Pero somos felices Amos su inocencia 23 años Es como que así como Vemos lo blanco así Así queda Es lo que tiene esta Hojita verde Así queda Y también Miren Esta calor está tremenda Llevo mi refresco Aquí ya lo empecé Porque la calor No daba para más Así que Ya empecé mi fresquito Llevo una pexi Para refrescarme En esta hora la calor También llevo este Delicioso churrito Zambo Así que yo me lo voy a deleitar Y también los compañeros llevan Así que buen provecho Bueno, también ya vemos Que ya está cultivado Lo que es el maíz Ya nació Miren, ve Qué bonito Qué chulada de maíz Esta es la milpa De mi papá Así que nosotros aquí andamos Aventurando aquí Por toda esta comunidad Del castaño Y vamos hacia San Antonio También que a lo principal Es la poza de la sirena Así que ya Ya luego van a ver Gilotes Gelotes Para disfrutar Así que Observemos Observemos en imágenes También tenemos Esta Este ranchito ahí Como podemos ver Ahí es donde A veces se guarda la leña Y también para pasar Lo que es El agua Y así descansarse Un buen rato Bueno, también en este lugar Exactamente donde estamos ahorita Muchos muchachos Muchos muchachos que estaban estudiando En el centro básico de San Antonio Ya cuando era el día del niño Que hacían las gimnasiadas Entonces Había bastante grupo de diferentes estudiantes Para hacer lo que era la coreografía Entonces uno tenía que ir a las casas De los demás compañeros A ensayar lo que era un baile Entonces los muchachos Salieron a practicar A bailar A aprenderse todos los pasos Vinieron acá a una casa aquí De un compañero aquí por San Antonio Y ya se regresaron tarde Aquí para la casa Aquí al castaño Entonces Ya venían como esos tipos Seis de la tarde Seis y media Cuando ellos venían distraídos Ahí hablando Y riendo Es que ves No les salían bien los pasos Entonces Cuando menos acuerdan ellos Aquí ves Se les apareció Lo que fue un manto blanco Que la piel se les puso Pero Como les chinitas Chinitas Se les erizó Obviamente Porque no era cosa buena Entonces Así que aquí asustan Amigos Asustan Asustan Aquí en este puestecito En todo este hermoso plan También Aquí hay muchos puestecitos Que son Encantados Así que Hay muchas historias Por Por contar Y Ahí vemos la compañera Compañera Usted Cómo se sentiría Ya que Ya que le apareciera Así algo Como una Sombra Un manto O no sé qué Como un susto Pues Ay no Venidio vaya a permitir Eso O sea Nunca me ha salido Pero si Dio que Hasta Con lo que Contó Más bien Miedo Usted Por casualidad O lo vivió Bueno Sí Créame Que yo quería Correr Y correr Y correr Y casi no podía Correr Yo sentía Que me tenía En los pies Compañera Tremendo Que tremendo Ay Más caos Para la posa La sirena Apercínese mejor Bueno pues Amén Vámonos Bueno pues Mi gente Aquí Observemos Que nos encontramos Con estos Ricos Nancitos Podemos Ahí Observarlos A través De imágenes Que de esto Esta fruta Es muy rica Sobre todo Muy deliciosa Porque Se hace Lo que es El fresco Para estos Calores Los topoidos Ahí Ahí O las charabucas Como Ustedes La conocen Miren Mi gente Que rico Este lancito Ya lo vamos Aprovechar Aquí Bueno pues Mi gente Miren Vamos a aprovechar Lo que es Este rico Y delicioso Lanzo Que sabroso Mi compañera Encontró Usted Sí Me acuerdo También Cuando Salíamos A lancear Venía Yo El compañero Ronnie Edwin Daniel Mi hermano César Bueno Veníamos Un buen Grupo Veníamos A lancear Aquí Por todos Estos Planes Así Para abajo Nosotros Clasificábamos Los nances Más buenos Buscábamos Hasta Lleábamos Los nances Más dulcitos Más dulcitos Entonces Toda la mañana Hasta A la una En la tarde Que íbamos Para la casa Víctor 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 Tan bueno Víctor 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 Bueno mi gente, pues acá estamos en casa de habitación de Don Lorenzo Argueta, que es el abuelo del camarógrafo Ronnie. Acá le vamos a ceder el micrófono a él, que nos va a contar la historia de la poza de la sirena. Hola Don Lorenzo, ¿cómo se encuentra usted? Pues bien, aquí alegre con ustedes, porque han bien venido a visitar. ¿Y ustedes quieren alguna historia? Sí, bueno, ahí usted nos puede comentar las historias o leyendas, usted que conoce más a fondo lo que es esa poza. La poza ya, mirándola así, si mira bien humilde va, pero yo la voy a contar porque como los demás antes me contaban, que la poza cuando ya iba a llover, se venía un norte y retumbaba, hicieron risadas y allí se escuchaba que lavaban, gritaban, todo. Pero yo nunca he oído, no he visto va, pero mi papá me contaba que allí hay unas covachas donde ella se sentaba. Allí estaba sentadita ella y se peinaba, bien peinadita y bien bonita, porque la sirena es bien bonita, esa no es fea. Y lo fea porque como la mitad es pescada y la mitad es gente va. Entonces, y ella, la sirena es jodida porque los muchachos que les gusten, ellas se enamoran. Por eso que, entonces, eso es lo que le cuento yo aquí por la historia. Entonces, hoy voy con otra. Mira, una vez, yo tenía un patrón ahí por San Antonio Cortés, se llamaba Nelo. Tenía una muchacha y una sola tenía, hija, mire, esa era bien bonita la muchacha. Y mire que, que, se le puso un novio a un muchacho aquí, a ella, y ella lo quería y le dijo a ella, puede ser tú no bien, puede ser como vos, pero no andé diciendo. Entonces ella, él dijo, entonces lo mandó a la mierda ahí. Ah, pues, y entonces se quedaron, entonces viene ella, le dice el hombre, el papá, vaya a echar ese, ese esternero al corral. Entonces, pues, allá venía, dice un hombre, montaron un caballo, ya, pey, las frenes le chillaban todo, ya se paró. Ajá, dice que le dijo, vos que andés así, ya le dijo, dice, yo ando aquí enrajando, no estar nada, ajá. Gostaría, dice que le dijo, ser vos, dice que le dijo, mi nombre. Sí, dice que le dijo, porque me ha caído bien usted. ¿Verdad que te quedo bien? Pues, dice que le dijo, no hay que hacer, le dijo, montese y me la voy a llevar. No, es que le digo, porque mi papá dice que yo soy a casa, no, entonces dejé un monteso, le dijo, montese y me la llevo. Pues, ella la llevó, dice, a San Pablo, al cerro. Mire, el hombre se estupió, como un hombre rico, va a ponerle por las radios, por todo. Y no, pues, me la maté y la enterré, dice, y el hombre. Allá, mire, al año se fue él, dice. Así que ya llegó, dice, llegó al potero, el papá. Ahí la vio sentada, dice, la muchacha. Bueno, es que no está bien, entonces, pues, dice, ahí, hija, es que le dijo, ¿cómo has resultado aquí? Pues, sí, dice, que le dijo, que yo aquí vengo, es que le dijo, porque aquí me dejaron, pero con unos grandes barriles de, así, y que es que, saco, dice, y es que es que tenés ahí. No, ese no me lo vaya a tocar, papá, es que le dijo, solo va a traerse unos bestias y los vamos a cargar. Yo los voy a cargar, va después, es que le dijo, es que le dijo, es que le dijo, es que le dijo. Ah, sí, fue, dice, ahí echó, el, mire, echó, dice, el, el, el dinero, todo, que era, era, carbón. Mira, allá, dice, cuando, el siguiente día, al año, bueno, se fue, vea. Que granera, estaban topaditos de, de billete, mire. Ya, papá, dice, que le venga, hija, que le dijo, me ganaste a mí. Sí, dice, pues, usted no me quiso el novio que yo tenía, pues, hoy no se vaya a meter, yo voy a tener cualquiera de ellos, está buena, dice. Mira, otro se casó con él, pues, conocido, mira, era un palacio, era un palacio, mire. Entonces, por eso es que le dijo. Porque, es lo mismo, es, es, a como se enamoran las sirenes, se enamoran dentro, ¿no? Ya están grabando. Ah, pues, ¿qué vas a ver ahí? Hola. Ya. Dale, ok. Bueno, pues, mi gente, nosotros vamos ya en camino hacia la poza de la sirena. Vamos con un poco de miedo, pero, nos vamos a aventar, como dice. Y aquí nosotros podemos observar, es un camino bastante angosto. Bastante, hay bastantes piedras, pero nosotros aquí vamos, así que, acompáñenos hasta el final de este video, que va a estar sensacional. Bueno, pues, mi gente, ahí podemos observar al compañero Ronnie, lo cual, ahí observemos, mi gente, que va hacia el lugar de la sirena. Va con ganas de echarse un buen chapuzón en esta hora del mediodía. Acá andamos arriesgándolo, va, para que ustedes puedan disfrutar de este hermoso video. Adiós. 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 Adiós.